Bienvenidos a una nueva entrevista del canal Nueva Humanidad. Hoy volvemos a hablar de libros, pero de libros y lecturas de una manera diferente. No devorar libros para aprender, para adquirir conocimientos o no leer un libro con un objetivo concreto. Simplemente que nos llegue un libro en nuestras manos, nos metamos dentro de él, embebamos toda su historia y conectemos incluso con el autor sin otra pretensión que pasar un buen rato. ¿Este sería quizá el camino zen de la lectura? Pues ahora lo vamos a descubrir con Raymond Sansó, que es el escritor que nos acompaña. En esta entrevista, Raymond, bienvenido. Lourdes, un placer y alegría estar aquí contigo. Me encanta esta portada, este libro, es muy Japón. Sí. Es muy... Japón ya suena como muy a sabiduría, debe tener de todo, pero claro, cuando hablamos de zen, aquí tenemos... ¿Es uno de tus últimos libros? El último. El último, último. Sundoku. Sundoku, una palabra japonesa. ¿Qué significa? Exacto, lo primero que tenemos que decir es qué significa sundoku. Bueno, sundoku es algo que hacemos, tú seguro, yo también, los que amamos los libros lo hacemos, es comprar más libros de los que puedes leer y entonces los vas acumulando en una pila y esa pila se llama hacer sundoku, ir haciendo crecer la pila o en una estantería, pero algún día se leen, o sea, tarde o temprano se leen, o sea, que tú los compras porque dices, bueno, algún día lo leeré y poco a poco vas despachando. Porque es curioso porque los que entran en casa no se creen que nos los leemos. Pues sí, tarde o temprano sí. Sí, además somos como devoradores de libros, hay quien tiene esa capacidad de devorar o leer muy, muy deprisa y decir, vale, me ha encantado, lo volveré a leer otro día más tranquilamente, ¿verdad? Pues sí, y fíjate una cosa, que al final cuando acumulamos libros no es por un trastorno psicológico, quizás de aquella gente que tiene el síndrome. Ya me dejas más tranquila. Sí, voy a tranquilizar a mucha gente que nos ve porque yo sé que a esto le pasa a mucha gente y dice, uy, me siento un poco culpable. No, de culpable nada. Aunque el libro no lo leas, el libro es energía y tiene la energía de su mensaje y de su autor. Así que ese libro tú sientes que tienes que llevarlo a tu casa. Y quizás no lo leas, pero por el simple hecho de que ese libro esté en tu casa, en una estantería, está esa energía presente en tu casa. Y además sabes que cuando tú necesites ese libro, tú lo vas a tomar y lo vas a leer. Con lo cual te da una tranquilidad y una paz de espíritu. Porque estás comprando energía, no estás comprando un libro. Qué bonito esto que me has dicho. Me encanta. Todo el mundo tranquilo ya. Pues sí, ya sí, porque ahora pensaba, uy, igual tengo algo patológico. Porque cuando he visto que esto era la acumulación de libros, que a veces piensas que no te va a dar la vida para leer, pero que llega su momento y los lees. Y además es una manera de leer que mezclas con lo que es la tradición japonesa, con lo que es su filosofía sobre el Zen. ¿Qué es todo esto que has leído? Lo del Zen me enganchó cuando, creo que era Tich Nan Han, a quien leí que era un monje budista, Zen, que decía, ya has llegado. Y entonces a eso me dio una paz inmensa, porque pensé, ay, pues qué bien, ¿no? Ya no tengo que ir a ningún lado ni conseguir nada. Y han llegado, es verdad, ¿no? Y él, que era un hombre que meditaba andando, se repetía eso. No, el camino es andar, no tienes que ir a ningún lado, ya has llegado. Y eso mismo yo lo apliqué a la lectura. Está bien leer para aprender, todos lo hemos hecho, porque hemos estudiado y hemos sido estudiantes, y a veces necesitamos aprender cosas de un libro, ¿no? Pero también está bien en un momento de tu vida leer para no ir a ningún lado, para no aprender nada, simplemente para estar en paz y para hacer una meditación activa, igual que la haríamos andando, y es leyendo. Ahora estoy en calma, ahora estoy leyendo. ¿Quiero acabar el libro? No, no me hace falta. ¿Busco aprender algo de él? No, no me hace falta. Simplemente estoy disfrutando de una taza de té y de un libro, y del sol que me baña. Y no hace falta nada más aquí. Si aprendo bien y si no aprendo, también. Esta es la lectura zen que mi alma reclamaba, porque yo era un devorador de libros, y a veces contaba las páginas, y cuánto me queda, pero tengo que acabar hoy, ¿no? Entonces me estresaba. Y dije, al carajo ya, vamos a leer para disfrutar, y si aprendo bien y si no, pues también. Claro, que no es lo mismo que cuando te obligan a leer un libro para estudiar. Claro. O te dicen, este es el que hay que leer hoy, uff, se te quitan las ganas. O también puede pasar que si empezamos a leer, se nos desconecta la mente. Sí. ¿Por qué pasa eso? Perdemos ese interés. Porque no hacemos de la lectura, no hacemos una ceremonia zen. Fíjate que los, y aquí lo explico, los japoneses tienen la ceremonia del té, que es una cosa tan simple como tomarse un té verde, pues ya me dirás, ¿no? Bueno, pues tienen toda una ceremonia, que se aprende a lo largo de una vida y que tiene, pues, unas pautas. Y yo pensé, caramba, con la lectura, pues también tenemos que aprender a hacer una ceremonia, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que cuando lea, tengo que dedicar ese tiempo a la lectura, no a mis preocupaciones. No a qué haré después de leer o quién me está llamando o a ver qué ocurre en Twitter o... No, no. Esto es una ceremonia y tengo que honrar al autor, al libro, a la lectura y a mí mismo. Y le voy a entregar lo que tenga, media hora, una hora, diez minutos, pero va a ser una comunión. Y voy a dejar mi mundo al margen de todo esto. Entonces, en ese momento es cuando entiendes que leer es un acto sagrado y que no vale pasar por ahí como sin involucrarte. Hay que entrar y estar ahí, aquí y ahora. Y yo lo he aprendido con los años. Y ahora, pues también, una persona que era muy inquieta con las lecturas y ahora este y ahora lo otro, bueno, tranquilo, no pasa nada. Vamos a disfrutar. Si me llevan a un sitio, bien. Y si no me llevan a ningún sitio, pues también bien, porque me ha llevado a mí, ¿no? ¿Y qué te parecen las personas, me imagino que esto ya no entrará en el camino zen de la lectura, que están continuamente subrayando en el libro, cogiendo la nota en la libreta? Y simplemente es un libro, igual puede ser de aventuras que de espiritualidad de cualquier cosa. Bueno, yo también lo hago y lo he hecho y también tengo algo que decir al respecto. Está bien que lo hagamos si nos gusta hacerlo, porque los libros en el fondo están para trabajarlos. Entonces, si un libro queda desencuadernado, queda lleno de anotaciones, queda subrayado con rotuladores de colores, les pones post-its, la gente hace todo eso y mucho más. Pues perfecto, para eso está el libro. Está muy vivido ese libro, ¿no? Está vivido, ese libro es para ti. Además, piensa una cosa, que como está tan, tan, tan trabajado, nadie lo va a querer. Nadie querrá que se lo regales, porque es tu libro, es tuyo. Nadie quiere saber qué es lo que tú buscabas ahí dentro, ¿no? Así que esa es una garantía de que el libro se quede por vida. Yo no puedo vender mis libros de segunda mano, porque están todos subrayados, con lo cual nadie los va a querer, no los puedo vender, de lo cual me alegro. Se van a quedar conmigo y para mis herederos, que esa es mi mayor herencia, los libros que yo les dejo, ya lo saben ellos. Entonces, el libro se trabaja, pero también tenemos que darnos cuenta de una cosa, de que en el fondo, si hacemos eso para acordarnos, si subrayamos una frase o tomamos una nota o ponemos un post-it para acordarnos, en realidad no va a hacer falta, porque esa semilla ya entra en ti y queda sembrada. ¿Cuándo despertará? Quizá con otra lectura, quizá en una situación, despertará y se activará esa semilla cuando toque. Pero no hace falta que la subrayes para acordarte o que tomes nota o que pongas post-its, porque esa semilla ya está en ti, tú ya eres eso, y tú no puedes olvidarte de lo que tú ya eres. Entonces, como tú te has convertido en la lectura y la lectura en ti, esto ya está en tu ADN, y cuando tú te tengas que acordar de esto o tengas que aplicar esto, eso brotará de ti, porque la semilla ya está. Entonces, a las personas que trabajan los libros, les digo, sí, trabajadlos, pero tranquilos, no pasa nada, porque tú te vas a convertir en la lectura, y eso te acompañará para siempre. Qué bonita conexión con las palabras, con el texto y con el autor, porque claro, todo eso lo escribe alguien. Alguien con el que conectas. Con el que conectas, y que quizá, fíjate, estar con una persona que vivió quizá hace siglos, que quizá ya no está en el planeta, pero gracias a su libro, tú estás tomándote un té con esa persona, estás entrando en su mente y en su corazón, en las dos cosas. Yo creo que es un privilegio que tenemos que honrar y aprovechar, estar en contacto con seres que nunca podremos conocer, pero que nos habría gustado mucho conocer. Y esa comunión merece un respeto, merece dedicarle un tiempo, dedicarle la calma, y sobre todo merece abordar esa lectura con humildad. No pretender querer pillar al autor en una contradicción, porque ya te diré, mis libros son una contradicción de principio a final, porque todo es una contradicción. La humildad es importante. A veces yo me encuentro con valoraciones, que es tan bien que la gente las haga, porque un libro o te gusta o no te gusta, con valoraciones crueles, en Amazon, por ejemplo, y ahí está, hay que aceptarla, porque no hay más remedio, y ahí es su valoración. Pero a mí me gustaría que esa persona estuviera más abierta, porque cuando estás abierto, quizá aprendas algo incluso de un estúpido. Y eso es muy bueno también. Sí. Todo se ha enseñado. Hay demasiados listos en el mundo, y así le va a la humanidad. Raimond, mira, aparte del libro, ahora es que me estabas diciendo esto, y me venía a mí a la cabeza, tú escribes este libro sobre el zen, muy dentro de la línea de Tisná Hab o de Alan Watts, pero en cambio tú eres economista, que es como una parte como muy material de la vida, ¿no? Y a ti tienes esa fusión. Claro, y tú también todos. Fíjate que estamos en el mundo de las cosas, que yo llamo la 3D, las tres dimensiones. Entonces aquí pues hacemos cosas, pues bueno, tenemos trabajitos, hacemos cositas, tenemos hobbies y distracciones y cosas. Entonces es normal que cada uno elija un camino profesional, etc. Pero yo no soy eso, ni tú tampoco, aunque seas periodista, no. Eso no te describe como ser humano, ¿no? Pero está bien que ejerzas como tal. Por lo tanto, yo estudié económicas, pero yo no soy unos estudios universitarios. De hecho, podría tener otros muchos diferentes, ¿no? Tenemos que saber diferenciar de lo que somos, de lo que hacemos, incluso de lo que sabemos, para que no nos confundamos, porque a lo mejor nos confundimos con una profesión. Y yo supe dejar esa profesión atrás para empezar otra de nuevo, que es la de escritor. Que esa es la vocación. Es mi vocación actual. La misión, como nos dicen a veces. De momento, de momento sí. Si algún día me siento aburrido de ser el escritor, pues nada, lo dejamos atrás. Ya por otra cosa, si no hay problema, porque al final el que sigue es el ser humano y las profesiones quedan atrás. Es importante hacer lo que nos apetece, lo que nos gusta. Y también es importante decir, hasta aquí y ahora quiero hacer otra cosa, ¿no? Sí. Mira, antes me preguntaba sobre el coaching. Bueno, pues yo ejercí siete años como coach y me va muy bien. Pero llegó un momento en que dije, pues ya está. Ya lo he hecho y ya se acabó. Ya está, es como esa película tan divertida de ese, ahora, Tom Hanks, no me acuerdo cómo se llama esa película, de ese hombre que está corriendo toda su santa vida corriendo y un día, y le sigue mucha gente corriendo detrás, y un día para y dice, se acabó correr, ya no corro más. Y entonces se para en medio de la carretera y dice, pues ya está, hasta aquí hemos llegado, ya no corro más, ¿no? Pues hay que hacerla a veces. Sí, Forrest Gump. Forrest Gump, claro, sí, sí. Pues, oye, pues yo escribo y algún día igual me paro y digo, pues se acabó. Ya no escribo más y ahora, pues, voy a hacer otra cosa. Pero no creo, ¿eh? Que tú eres un monstruo de las letras, ¿eh? Te llevas un... Bueno, se me da bien. Lo escribí en un mes y medio. Caramba, muy bien. ¿Qué más encontramos dentro de esta lectura, Zen? Porque aquí también tenemos el camino interior a la realización a través de la lectura. Sí. Yo creo que muchas personas como yo leemos y hemos cambiado a través de la lectura aplicada a la realidad, claro. No se cambia solo leyendo, pero se cambia aplicándolo leyendo a nuestras vivencias, ¿no? A mí la lectura me ha transformado. De hecho, me ha salvado la vida muchas veces en muchos asuntos, en lo personal y en lo profesional. Me ha ido muy bien en temas de salud y en temas de finanzas. Me ha ido muy... Me ha salvado la vida. Entonces, yo creo que eso ya es un camino. Hay muchos caminos. Y no importa cuál es el camino. Lo importante es andarlo y hacer ese cambio personal, ese despertar, ese avance personal, ¿no? Cuando dices, perdona, ¿te ha salvado la vida? ¿Es porque estabas en una situación difícil y dentro de la lectura encontraste la respuesta o te llevó a que tú encontraras tu propia solución? ¿Cómo fue? Todo, todo. Me ha ayudado, mira, desde chiquito me ha ayudado a aprobar exámenes. He leído libros que me han hecho aprobar un examen, pero solo un libro. Y que no era un libro para estudiar. Y que no era un libro para estudiar, que lo encontré en una librería, me lo zampé y gracias a él aprobé. Luego recuerdo también un libro que me permitió entrar en un banco. O sea, me leí ese libro, al día siguiente tenía una entrevista, le empecé a contar lo que había aprendido y me dijeron, chico, tú te quedas aquí con nosotros. Genomenal. Sí, o sea, pues me contrataron por un libro. Luego, en etapas de desesperación, casi al borde del suicidio, me he leído libros que me han recompuesto y que me han salvado la vida. Si no, a saber qué habría sido de mí. Habría caído en el pozo más oscuro y la depresión más profunda. Hay libros que me han salvado la economía, que he aprendido a llevar un negocio, a hacer business y que me han multiplicado mi economía por mil. Hay libros que me han salvado la salud. Es decir, yo he ido a médicos a preguntarles, oye, y ha ido muchos, oye, a ver si me curáis de mi migraña y nadie me supo ayudar. Lo siento, no pudieron, quisieron, pero no supieron. Pues un libro me ayudó a corregir y a curarme de esas migrañas intensas. Entonces, fíjate cuántas cosas pasan a través de los libros. Con lo cual, yo reivindico, a lo que íbamos, reivindico la lectura como un camino espiritual, una vía de transformación tan válida como la meditación o cualquier otra, y que muchas personas siguen y que quizá interpretan como una pérdida de tiempo y que no lo es. Porque la energía de lo leído está con ellas, porque la semilla de lo leído está con ellas y porque cuando se vayan de este planeta, todo lo leído va a formar parte de su espíritu. Qué bonito esto, qué interesante. Sí. Porque además siempre nos lo dicen, no te vas a llevar nada material, pero te vas a llevar... Sabiduría. La sabiduría, que eso es muy importante. Además, con todo lo que me has explicado, se me ocurre así como decirte que tú te has hecho a ti mismo a través de las lecturas. Sí. Eso es muy importante, porque adquirir esa sabiduría por voluntad propia, no por imposición de que en una escuela te han dicho tienes que leer y aprender texto de memoria. No. O lo que sea, no, sino porque tú te has metido dentro del libro, has tenido esa conexión energética y has absorbido toda la sabiduría. Y es más, en la escuela o en cualquier sitio y en los círculos sociales te dirían que leer eso era una memez y una pérdida de tiempo, porque tú ahora está quizá de moda el desarrollo personal, pero tú te acuerdas en los años 70 y 80 que te leías un libro de Alan Watts o de yoga y te preguntaban si estabas en una secta. Sí. O sea, la mentalidad era esa. Sí, yo recuerdo en los 80 que si ibas en autobús te corrabas el libro, aunque fuera con un periodo, porque como llevarse un libro que ponía fe no ponía cualquier cosa. Vidas pasadas o cualquier cosa, o karma, ¿no? Sí, sí, sí. Ya era, pues no sé, de una secta o un tío raro, ¿no? Ahora, pues bueno, hay más apertura y la cosa está cambiando, pero yo te aseguro que a mí me han preguntado por qué escribía este tipo de libros, pero de forma despectiva, ¿no? Sí. Y al final te decía, pues porque me da la gana, o sea, porque lo pienso hacer además y es lo que voy a hacer y cuanto más se cuestione, más lo haré. O sea, esto es un tema ya de dignidad, ¿no? Y de reafirmación. Entonces, esto es un... Yo reivindico el libro como un camino espiritual, tan profundo como cualquier otro, que puede ayudar a muchas personas de una forma inconsciente, porque tú no eres consciente de lo mucho que te ayuda un libro leído, incluso de un libro no leído, que está en tu casa, pero está creando, hay una cierta energía, ¿no? Y yo soy consciente de lo mucho que me ha cambiado, de lo muchísimo que me ha cambiado. Y nadie alentó eso en mí, al todo lo contrario. Si algo hizo el entorno, fue tratar de alejarme de eso. Pero yo no cedí. Y como no cedí, pues tuve mi recompensa, ¿no? Así que yo le digo a la gente que pase olímpicamente de la opinión de los demás y que si se sienten atraídos por una lectura, que apuesten por ella. Que nunca es un tiempo perdido y que siempre van a sacar algo de un libro. ¿A qué edad te empezaste a escribir, Raimond? Pues mira, a los 11 años empecé a escribir en el cole y entonces tuve que escuchar del director, que era el mandamás, el director del cole, era el mandamás allí. Tuve que escuchar de él que las letras no eran lo mío, porque me lo dijo. Y qué bueno que otra cosa habría para mí, ¿no? Pero yo no le hice caso. Así que aquí estoy con 36 libros, ¿no? Me sabe mal, porque si estuviera vivo, que no lo está, le daría un abrazo. 36 libros que ya nos provocan como un sundoku en casa. Solo los tuyos, ¿eh? Pendientes de leer, pero ahí están. También del sundoku y el bukudo, ¿lo digo bien? Sí, bukudo. Me lo he inventado. Es una palabra, es la única que me he inventado. Aquí en el libro... Explícanosla, porque te la has inventado. Sí, en el libro hay unas cuantas, pues Kaizen, Wabi Sabi, Sundoku, pues bueno, unas cuantas, ¿no? Y esta me la inventé porque vudu es libro y do es camino. Tú fíjate que el taekwondo, el judo, el do, cuando ponen la sílaba do detrás de, ya ves el camino de, también tiene el camino del te, el camino del judo, el camino del taekwondo, el camino del samurái, etcétera, ¿no? Porque ellos se dan cuenta de que hay muchos caminos y que no importa el que tú elijas, pero lo importante es que andes uno, el que tú elijas, ¿no? Y ese camino es el que te lleva al yo soy, ¿no? No hay ningún lado al que ir, todo está aquí ahora, ¿no? Entonces yo me inventé el bukudo porque buku es libro y do es camino. Entonces dije, caramba, pues si yo vivo la lectura como un camino espiritual, como una meditación activa, pues me lo invento y no soy japonés y como están muy lejos, pues no se enfadarán conmigo y si se enfadan pues ya llegan tarde, ¿sabes? Porque hay cola, para enfadarse conmigo hay cola, ¿no? Y entonces me he inventado una palabra japonesa que es bukudo, que es el camino del libro. Fantástico. Y como no se van a enterar porque no leen en español, pues ya está, dicho está. Aquí tenemos sabiduría ancestral aplicada y también mucha sabiduría tuya personal, Raimón. Bueno, es lo que te decía antes, en el libro sobre todo hay paz, que es lo que la gente busca. Entonces, ¿qué es lo primero que encontrará? Pues encontrar algo tan zen como la calma y la paz, que yo creo que es lo mejor que nos puede pasar cuando abres un libro, ¿no? Que digas, mira tú, yo he llegado a casa estresado, he abierto este libro, me he leído dos páginas y estoy en calma. ¿Todo entero es de paz? Si yo lo leo así como al azar y saco una frase, ¿lo puedo? Sí, claro. ¿Me dejas? Pues abro y pone, no afrontamos ninguna pregunta para la que su respuesta no nos haya sido entregada. Ya está, fíjate. O sea, para todas aquellas personas ansiosas de encontrar respuestas o sabré esto, lo sabré o no lo sabré, descubriré, todo aquello que tú tengas que saber estará ahí cuando lo tengas que saber, estará ahí para ti y aquello que no necesites saber no estará a ti precisamente por tu bien, ¿no? Así que solamente saber esto pues dices, bueno, pues vale, vamos a fluir, ¿no? Pues qué interesante tener este libro aquí y tenerlo, aunque sea en la biblioteca de casa, esperando para ser leído, ahí en ese montón que será nuestro sundoco personal y, bueno, toda la sabiduría de estos 36 libros, ¿no? Tienes 36 libros. Yo no sé si algún día pararás de escribir, yo espero que no, Raimond. ¿Quién sabe? No se sabe eso. Cualquier día cambias de opinión, pero me parece importantísimo todo esto que nos traes, nos trajiste la vez anterior también, la parte espiritual, o sea, la sabiduría espiritual y supongo que a ti lo que más te atrae como calma es Japón. Japón es el país que más te inspira, es la cultura, es la filosofía, es diferente a todo lo que has encontrado por el mundo. Mira, te diré una cosa, yo he estado en unos 40 y pico países, pero en Japón no he estado nunca, porque siempre que he hecho planes para ir, pues ha ocurrido algo y se han ido los planes al traste, con lo cual entiendo que no era mi momento para ir a Japón, pero iré, eso te lo garantizo, también he escrito sobre el Tíbet y jamás he estado en el Tíbet, pero también Julio Verne escribió sobre la luna y tampoco fue que yo sepa, no estuvo, según yo sé, pero sí que es verdad que lo he estudiado durante muchos años, porque me parece, me parecen marcianos, sinceramente, lo que sí te puedo decir es que yo trabajé en una empresa, en una multinacional japonesa, entonces pues me relacionaba con personas japonesas que venían a España pues a controlar, a pasar cuentas con nosotros, yo estaba en el área financiera y íbamos a cenar, íbamos a comer, convivíamos mucho y a mí me parecieron marcianos, pero en el buen sentido de la palabra, se me parecía otra dimensión, otra mentalidad y otra forma de ver la vida, no te diré que es la civilización perfecta, porque también tienen cosas que aprender de nosotros o que mejorar, pero sí te diré que me parecen como muy profundos y hay algo en mí que conecta mucho con ellos, así que durante muchísimos años, después de haber trabajado en esa empresa japonesa, he seguido estudiando su cultura y leyendo autores y fíjate, soy tan bueno leyendo autores japoneses que si tú me das un texto, yo te sé decir si lo ha escrito un japonés, o sea, tú me tapas el autor, yo te sé decir si es un japonés o no, hasta ese punto lo controlo y te diré más, en una editorial no voy a decir el nombre, me pasó un libro en el cual el autor tenía un nombre, un apodo, por decirlo así, y le pusieron un nombre japonés, que era un español que lo había escrito, yo me di cuenta enseguida, este libro no lo ha hecho un japonés, si hombre sí que es, que no, que no me engañas, no lo ha hecho un japonés, probablemente lo ha hecho un español y efectivamente lo había escrito un español con ese seudónimo japonés. Bueno, Raimón, ¿tú crees en otras vidas? ¿Alguna vez has hecho alguna regresión? Sí, he hecho varias regresiones y he experimentado otras vidas y creo en eso, sí. Y puede ser que traigas toda esa sabiduría ya a algún monasterio o que ya fuiste algún monje. Puede ser, pero también podría ser que tú lo hubieras sido, o sea, que en el fondo, pues bueno, ahora estamos aquí. Pero es curioso también todo esto, ¿verdad? Ahora estamos aquí y vamos a aprovechar esta escuela, ¿no? Pues bueno, habremos pasado por otras, otras clases, otras escuelas. Así como hablábamos en un programa anterior del despertar, ¿no? Este despertar, que a lo mejor es un despertar de una época o de una vida que ya estuvimos despiertos. Podría ser, podría ser. Podría ser que alguien muy despierto elija venir a un mundo muy dormido para también, con un reloj, con una programación, en un momento dado, fingir que estás dormido y de repente activarte, despertarte y ahí en ese momento hacer algo por el bien del conjunto, de la humanidad. Podría ser. Porque a veces te preguntas ¿cómo diantres me he metido en este inmenso lío? ¿Cómo se me ocurrió llegar a este planeta? Es la cosa más surrealista del mundo, ¿no? Así que tiene que haber un plan un poco más inteligente. Porque también se dice que cuando tú escribes es porque eso ya lo habías vivido en otro plano o ya lo habías experimentado en otro plano y ahora de repente solo lo recuerdas y lo puedes escribir. Por eso hay más facilidad con unas personas que con otras de escribir estos temas, ¿no? Quizá. Bueno, yo creo que todos ya tenemos un buen derecho. Yo creo que aprender es recordar. Aprender es recordar. Porque la forma de aprender es con un déjà vu, con un ajá, con un ¡ah! Con un clic. De repente y eso me suena más a recuerdo que aprendizaje, ¿no? Me suena. Y también te diré que esta se dice que es la quinta humanidad. Con lo cual, tú imagínate si en una humanidad puedes tener muchas vidas, tú imagínate en cinco humanidades cuántas vidas, ¿no? Pues esta sería la quinta humanidad. Así que, pues seguro que estamos recordando cosas de otras vidas y de otras vidas y en otras humanidades. ¿Con qué tipo de filosofía te quedas? ¿Con esa filosofía zen? ¿Con la filosofía budista? ¿Con el creer un poquito de todo? Bueno, yo soy un poco de todo y abierto a todo. Yo soy como aquellos que va a un bufé y dicen, bueno, pues mira, coger un poquito de todo y pruebo todo, ¿no? Yo estoy abierto a todo. Yo me considero un aprendiz y por tanto estoy dispuesto a aprender de cualquiera que tenga algo que me enseñarme, ¿no? Si me quedaría con algo, bueno, a mí por el budismo siento una predilección especial y por el budismo zen, que es una variante nada más de las muchas que tiene, pues también quizá más aún, ¿no? Es una mezcla como muy, muy, muy oriental, ¿no? Así que el budismo zen me parece algo espectacular. Hoy hemos traído sudoku, pero aparte de este, ¿qué nos aconsejas? Yo sé que tienes 36, todos son fabulosos, pero vamos a empezar a hacer un poco de... El que no tenga sudoku en casa, el que no haya empezado a amontonar libros de Raymond Sansó, ¿después de este? Pues Taller de amor. Taller de amor es el primer libro que escribí y es un libro que pone muy, muy fácil cosas muy complejas. Con lo cual, es un libro muy introductorio al desarrollo personal. Taller de amor, porque la vida es un taller en el que hay que trabajar, obviamente, ¿y con qué? Con el amor. Fantástico. Pues nos quedamos con esa frase bonita. Raymond Sansó va a ser un habitual también del canal Nueva Humanidad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. y vamos haciendo piña de libros y vamos abriendo este budoco, este camino a través de la lectura. Gracias por haber venido y gracias a todos ustedes por seguirnos en el canal Nueva Humanidad. Hasta la próxima. Que sean muy felices. Gracias. Gracias. Gracias.